Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Sky, aquí presente. Ah, vale, venés tan poco. Marshallito, Ravelito, Cheysito, Roquito, Zumita, Skyita, aquí Tío Raider. Bueno, pero ¿dónde están los demás? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué hora hay de que nosotros estamos ahí haciendo castillitos! ¡Ah, ya veo, ya veo! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy nos hemos venido a la playa y ya veo que el resto de la patrulla está allí haciendo castillitos. ¿Luego me puedo bañar? Bueno, la verdad es que hoy hace un día estupendo. Si tu papi te deja... ¡Sí, papi, me puedo bañar! ¡Sí, Zumita! Ahora luego nos bañaremos, ¿vale? ¡Ay, qué día más bueno, ¿verdad? Sí que hace un día bueno, Zuma, sí. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a hacer castillos! Bueno, amiguitos, vamos a pasar el día en la playa. ¡Qué divertido! ¡Venga, Gabelito! ¿A ti se te da bien excavar? ¡Hombre, pues claro! Ya sabes lo que dice mi papá, ¿no? ¡Rabel a toda máquina! ¡Venga, pues vamos a hacer un agujero muy grande! ¡Sí, sí, vamos! ¡Y luego cogeremos la regadera y lo llenaremos de agua! ¡Vale, vale! ¡Oye, pero que lo estás tirando a castillo! ¡Ay, perdón! ¡A ver, a ver! ¡Venga, venga! ¡Venga, chicos! ¿Queréis que os ayude? ¡Sí, papi! ¡Venga, cógete una pala y venga! ¡Vale, voy, voy! ¡Ay! ¡Cuidado, papá! ¡Uy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Jiji! Si queréis, en vez de coger la pala, yo cogeré el rastrillo, que creo que se me dará mejor. ¡Vale, papi, vale! ¡A rastrillear! ¡Jiji! ¡A la va! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Venga, venga, papi! ¡Vamos al agua! ¡Sí, ya voy, ya! Estaba buscando a Rocky y a Rojito por si querían venir, pero no los veo por ningún sitio. ¡Seguro que cuando han dicho agua, han dicho, está muy mojada y se han ido corriendo! ¡Ay, seguro! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Ir con cuidado, eh! ¡Sí, tío Ryder! ¡Venga, vamos al agua, Zumita! ¡Vale, vale, papi, vamos! ¡Qué ganas al agua, patos! ¡Yo voy a bañarme primero! ¡Uy! ¡Eso lo veremos! ¡A verás! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado, Zumita? ¡Ay, no lo sé, resbalado con algo! ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¡Ryder! ¡Ryder, ven, corre! ¡Qué raro! ¡No sé qué es! ¡A ver! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Mira! ¡Hemos encontrado algo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Será una pelota de golf! ¡Mira, pues ya tenemos para jugar a golf! ¿Quieres decir? ¡Ay, no lo sé! ¡A ver! ¡Vamos a acercarnos! ¡Venir, venir, chicos! ¡Vamos a acercarnos! ¡A ver! ¡Qué puede ser esto! ¡Oye! ¡Yo diría que parece un huevo! ¡Un huevo! ¡A ver! ¡A mover! ¡Un huevo! ¡Ah! ¡Que se está abriendo! ¡Se está abriendo! ¡Se está abriendo el huevo, chicos! ¡Ay! ¡A ver qué sale! ¡A ver qué sale! ¡Seguro que es un pajarito! ¿Un pajarito? ¡No sé! ¿Los pajaritos no salen de los huevos? Bueno, no sé. Ahora veremos. ¡Hombre! ¡Los pajaritos salen de los huevos! ¡Sí, es cierto! ¡Pero en la arena no creo que esté! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, Ryder! ¡Oh, chicos! ¡Mirad! ¡Es una tortuguita! ¡Ah! ¡Entonces no vuela! ¡No! ¡Las tortugas no vuelan zumitas! ¡A ver! ¡Hola, tortuguita! ¡Ay! ¡Qué monada! ¡Mirad! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Se está moviendo, Ryder! ¡Se está moviendo! ¡Sí! ¡Ya veo, ya veo! ¡Venga, pequeñita! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Mira! ¡Quiere avanzar! ¡Ay, pobrecita! ¡Es que es tan pequeñita que le cuesta mucho! ¡Pero! ¡Pero! ¡Las tortugas se tienen que ir al agua! ¡No! ¡Tortuguita! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Por ahí no! ¡Oye! ¡Que tienes que ir al agua! ¡Ay! ¡Me parece que esto es un caso para la patrulla canina! ¡Patrulla canina! ¡Necesitamos! ¡Uy! ¡Que se ha ido! ¡Oye! ¡Tortuguita! ¡Tortuguita no! ¡Al mar! ¡Allá! ¡Lo ve! ¡Y tú te vas para allá! ¡Oh! 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 Voy a necesitar a Rabel! ¡Rabel! ¡Necesito que vengas! ¡Rabel! ¡A toda máquina! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Rabel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rabel! ¡Mira! ¡Ya la hemos visto ya! ¡Es callita! ¡Vamos a decirle que tiene que ir a la mar! ¡A ver si nos hace caso! ¡Tortuguita! ¡Tortuguita! Mira, es que te tienes que ir allá, al agua, ¿vale? ¡Ay! ¡Me parece que va a ser muy difícil! ¿Alguien sabe hablar idioma tortugués? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo, yo sé! ¿En serio, Skye? ¡Claro que sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 Oye! ¿Pero que te ha dicho Skye? Que ella dice que tiene que ir caminando todo recto y donde le lleve el recto tiene que ser. Bueno, pues entonces solo se me ocurre una cosa. Le diremos a Rabel que haga un túnel hasta la mar y entonces ella irá caminando recto, 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 se encauzará y ¡pum! Llegará al agua. ¡Muy buena idea, Raider! ¡Rabel! ¡Ya voy! ¡Dime, Raider! A ver, Rabel, necesitamos que hagas un pasillo, a ver, de tal manera que la tortuga empiece a caminar y sin querer se dé la vuelta y llegue hasta el mar. ¡Vale, vale! ¡No te preocupes! ¡Rabel a toda máquina! ¡Le voy a pedir ayuda a Rabelito, ¿vale? ¡Pues claro que sí! ¡Rabelito! ¡Corre, coge la pala! ¡Ayúdame! ¿Qué tal, Raider? ¿Cómo lo llevas? ¡Muy bien, Raider! ¡Mira, me están ayudando un montón! Empezaremos que vaya caminando por aquí, por aquí la tortuguita. ¡Sí, muy bien! ¡Y luego por aquí! ¡Hola, estrellita! ¡Hola! ¡Oh! ¡Muy bien! Veo que hacéis así, así, así. ¡Perfecto! ¡Y entonces entrará el agua! ¡Oye, chicos! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Rio Raider! ¡Sí, dime, Cheisito! ¿Qué pasa? ¡Rio Raider! ¡Sí, dime, Cheisito! ¿Qué pasa? ¿Y no sería más fácil coger a la tortuga y ponerla dentro del agua? ¡No, no, no, no! Las tortugas pequeñitas no se deben coger con las manos. ¡Ah, vale, vale! ¡No, no, no! ¡Ahora haremos! ¡A ver! ¡Sky! ¿Tú qué sabes hablar tortugues? ¡Ven, ven! ¡Voy, Raider! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa, Raider? ¡A ver! ¿Le tienes que decir a la tortuga? A ver si puede ser de alguna manera que la hagamos encauzarse por ahí, caminando, caminando y que llegue hasta el mar, ¿vale? ¡Ah, vale! ¡Eso es fácil! ¡Pero Sky, ¿qué le has dicho? ¡Le he dicho en idioma a tortugues a que no me pillas! ¡Ah, qué buena! ¡Mira, mira! ¡Ya está yendo la tortuga! ¡Quiere pillar a Sky! ¡Muy bien, muy bien, tortuga! ¡Venga, venga, que tú puedes! ¡Vamos a animarla, chicos! ¡Tortuguita! 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 ¡Venga! ¡Qué lenta va, no! ¡Ay, es que las tortugas son muy lentas, Seisito! ¡Ya veo, ya veo! ¡Se toma su tiempo! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad! ¡Ya está tomando la recta para llegar al agua! ¡Venga, que ya lo tienes! ¡Tortuguita! ¡Tortuguita! ¡Muy bien, muy bien, tortuguita! ¡Chicos! ¡Hay que hacer más grande el canal, que a la tortuga le cuesta! ¡Ay, pobrecilla! ¡Venga, tortuguita! ¡Que nosotros estaremos el canal más grande para que puedas llegar a tu hogar! ¡Venga, chicos! ¿Me habéis oído? ¡Sí, sí! ¡Cavar, cavar y no parar! ¡Cavar, cavar y no parar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Masalito, que ya viene la tortuga! ¡Vamos a hacerlo más grande! ¡Así, así! ¡Ya voy, ya voy! ¡A ver, a ver! ¡Un poquito más así! ¡Así, perfecto! ¡Venga! ¡Pum, pum, pum! ¡Venga, callita! ¡Ya voy, ya voy! ¡Corre, que ya viene la tortuga! ¡Así, muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad, chicos! ¡La tortuguita casi está llegando al agua! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Va a llegar a su hogar! ¡Venga! ¡Ánimo, tortuguita, que ya lo tienes! ¡Jijiji! ¡Dos días después! ¡Jijiji! ¡Ay, Rabelito, que es muy lenta, hombre! ¡Que las tortugas van lentas! ¡Venga, pequeñita! ¡Que ya casi estás llegando! ¡Uy! ¡Sky, por favor! ¿Nos puedes traducir? ¡Pues claro que sí! ¿Sabes lo que ha dicho? ¡Ha dicho! ¡Gracias por todo, patrulla canina! ¡Ah, muy bien! ¡De nada, pequeñita! ¡Escribe cuando llegues! ¡Jijiji! ¡Mirad, chicos! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ay, qué bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, que se le acerca el agua! ¡Voy a decirle una cosa! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no! ¡A ver, no, no! ¡Oh! ¡Que se va! ¿Qué le has dicho, Skye? Le he dicho que si algún día tiene algún problema, ya sabe a quién acudir. ¡Ah, pues claro! ¡A la patrulla canina! ¡Muy bien! ¡Venga, Tortuguita, que ya estás! ¡Mirad, chicos! ¡Las últimas brazaditas! ¡Venga, Tortuguita! ¡Ánimo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Mira cómo avanza! ¡Qué viene, qué viene, qué viene la ola! ¡Uh! ¡Oh! ¡Venga, Tortuguita! ¡Que no te queda nada! ¡Ahora, a la próxima ola que venga ya! ¡Brr! ¡Te vas nadando! Y seguro que nadar eres más deprisa que caminar. ¡Jijijijiji! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Que viene, que viene la ola! ¡Allí va! ¡Uh! ¡Adiós, Tortuga! ¡Ya se va, ya se va! ¡Bueno, chicos! ¡Qué bien nos hemos pasado hoy en la playa ayudando a nuestra amiga la tortuga, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme quién se ha encontrado el huevo de la tortuga? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta ¡Vámonos chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es peñal! ¡En playa aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! Nos vemos en la próxima aventura, chicos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tortuguita! ¿Qué ha dicho Sky? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tortuguita! ¡Mire! ¡Ya se va! ¡Ya se va nuestra amiga la tortuga! ¡Adiós, tortuga! ¡Adiós, tortuguita! ¡Adiós, tortuguita! ¡Chau! ¡Adiós, tortuguita! ¡Adiós, tortuguita! ¡Adiós, tortuguita! ¡Gracias!